Muy buenas tardes a toda la comunidad del Departamento de Arauca. Un cordial saludo en nombre del gobierno departamental, en cabeza de nuestro jefe, el señor gobernador, doctor Facundo Castillo, y la Unidad Administrativa Especial de Salud. Comprometidos con nuestra comunidad y nuestro deber de mantener en Arauca, me permito dar la siguiente información. Hacia las dos y media de la tarde recibimos información de un caso positivo para enfermedad COVID-19 procedente del Departamento de Santander, quien se encuentra ubicado en el municipio de Arauca. Ingresó a través del municipio de Tame, y posteriormente llegó al municipio de Arauca. Vuelvo y reitero, el paciente es COVID positivo en la información que nos reportan a las dos y media de la tarde. En este momento, el equipo de reacción inmediata de la Unidad Administrativa Especial de Salud y de la Alcaldía Municipal se encuentran haciendo desplazamiento para hacer una ampliación del estudio epidemiológico y hacer un bloqueo y hacer un cerco donde se encuentra ubicada esta persona. Por lo anterior, se toman las siguientes medidas de manera inmediata. Primero, permanecer dentro de sus casas hasta que realicemos un estudio epidemiológico más profundo. Segundo, a partir de este momento, no utilizar el transporte público de taxis. Tercero, no utilizar el servicio de domicilios. Y vuelvo y reitero, y soy claro, no utilizar los domicilios a partir de este momento. Los motivos por los cuales realizamos esta sugerencia que en este momento nos encontramos desplazándonos hacia el sitio donde se encuentra el paciente COVID positivo y vuelvo y reitero, procedente del departamento de Santander.